Recordar a través de la educación, el jugar, el aprender, aprender a través del juego. Nosotros constantemente en el proceso de práctica estuvimos una supervisora y bollía también siempre se preocupa de ti, de cómo te está yendo, de orientarte, de darte el apoyo si tú te ves en una situación conflictiva, que te sobrepasa y qué mejor que tener a ese profesional al lado que te está ayudando, aquí está tu contención y ellos ahí te ayudan, te orientan para poder llevar a cabo la finalización de la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!